Deja mucho que desear. El video que se ha presentado evidencia que dentro de la administración de justicia existen grandes falencias de moral, de ética, que existe corrupción. Estormir, ir, y así redonde. Es un acto indebido. Tiene que ser juzgada penalmente. Él ética y moralmente denuncia al cargo y de manera llana, ¿no es cierto?, desde afuera se pueda defender con el fin de que pueda esclarecer los hechos de los cuales se lo está acusando. El doctor Marín ha sido destituido en su cargo. No vamos a encubrir a nadie, ni tampoco vamos a protegerles a nadie. Pero no solo se tendría que investigar al juez, sino a la secretaria que aparece en el video y también se tiene que investigar al fiscal. Y se ha citado al juez y a los servidores de ese juzgado cada día viernes en horas de la mañana para que presten su declaración. Me da profundo asco como a la mayoría de los bolivianos y bolivianas y exijo a las autoridades del órgano judicial que actúen de manera inmediata.